Empezamos con la justicia, porque ayer el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional varió el retiro del uso del grillete como medida de coerción a Alexis Medina. Recuerden que él también tenía arresto domiciliario, también se le varió la prisión domiciliaria, el hermano del expresidente Danilo Medina, que es el principal acusado en el caso Antipulpo. En la audiencia, la magistrada Giselle Soto también le impuso una garantía de 60 millones de pesos a través de una compañía aseguradora e impedimento de salida del país. Recordamos que el Ministerio Público sostiene la acusación de que Alexis Medina creó un entramado corrupto que estafó al Estado con miles de millones de pesos bajo el escudo protector y el apoyo de la Presidencia de la República, encabezado por su hermano Danilo Medina. Vamos a escuchar, me confirma, señor director, si tenemos alguna de las impresiones o no, cuando se varió la medida de coerción a Alexis Medina en un caso que también está imputado. Fernando Rosa, exdirector del FOMPER, Oscar Bernabé Méndez, José Dolores Santana Carmona, Francisco Pagán, quien era el director de la OISOE, aquí les sale Alejandro Christopher, fiscalizador de esa unidad estatal. También está Freddy Hidalgo, quien fue ministro de Salud Pública, también se le varió la medida de coerción a él. Rafael Antonio Germosén, quien fue contralor de la República, Domingo Antonio Santiago, entre otros. Sí, crónica de un resultado que se presiente. Bueno, ya en octubre, por ejemplo, el Ministerio Público había recusado a las juezas que conocen este caso y los había recusado a la jueza Claribel Nival, Clara Sobeida Castillo y Giselle Soto porque, en opinión del Ministerio Público, ellas favorecen y violan o habrían violado el principio de separación de funciones. El 3 de noviembre, el pasado 3 de noviembre, por ejemplo, también le fueron variadas las medidas de coerción a Fernando Rosa y Magali Medina. En ese entonces, Wilson Camacho, del PETCA, rehusó comentar esas decisiones de la justicia. Y aquí estamos ante un caso, una evidencia de choque entre el Ministerio Público y lo que piensan la otra parte del caso, que son las decisiones judiciales. Este juicio empezó, este proceso judicial empezó en diciembre de 2020. O sea que ya, Rosa, estamos cumpliendo tres años. Exactamente. Insólito, increíble. No ha sido posible empezar el juicio de fondo. El juicio de fondo debió empezar ahora, este mes de diciembre, pero había uno de los imputados que el abogado le falló. Siempre hay una excusa, todo para justificar la dilación, la demora, darle larga. Y supuestamente, ahora en enero del 2024, es que empezaría el juicio de fondo. Y eso es lo que la gente quiere, juicio de fondo para ya. Si son inocentes, bueno, pues que limpien sus cuentas, que tengan, que anden por las calles con la frente en alto. Pero si no es así y se demuestra lo contrario, bueno, pues la gente lo que merece, lo que demanda, es que se haga justicia. Y si tienen gay a la cárcel, que vayan para la cárcel. Pero eso... Sí, pero esa es la cultura que tenemos aquí a nivel de justicia, que es justicia dilatada. Hay un dicho que dice justicia dilatada, justicia denegada. Y este caso, quizá lo vemos que se extiende en el tiempo porque es un caso público. Pero aquí hay gente que dura años sin ni siquiera pasar a la segunda etapa del proceso, incluso tras las rejas. O sea, que la justicia dominicana debe darse una especie de metamorfosis para ver si esto cambia, si varía, ya sea con casos tan pesados como el de Antipulpo, como casos ordinarios, regulares, cotidianos, en la que se ven involucrados ciudadanos comunes y corrientes, en los que duran años para obtener un fallo. Y no termina con el juicio de fondo de esta situación porque sabemos que hay, luego de estos procesos de apelaciones, que extienden aún más ya de manera definitiva lo que pueda ocurrir con estas acusaciones en la justicia. Es una pena, pero sí, nuestra justicia en República Dominicana es bastante lenta. Sí, es frustrante, frustrante para la gente. Y por eso hay tantas personas que abogan por hacer justicia con sus propias manos. No estamos diciendo que eso es lo válido. Lamentablemente tenemos que atenernos a la regla de juego, tenemos que atenernos a ese juego, pero tenemos que estar vigilantes de cuáles son las decisiones de los jueces, pero lo que sucede es que la gente vive agobiada, rosa. Lo ideal sería que todos estemos atentos a cada uno de esos casos, pero es imposible porque en este país nada más ganarse honestamente y responsablemente ganarse la vida da demasiado trabajo para, además de las ineficiencias de los servicios públicos, tener que estar pendiente de qué hacen los jueces. Así es, vámonos al Senado. Ayer se aprobó, Ana, el presupuesto 2024, el proyecto de ley en el Senado. Sabemos que supera el billón de pesos. Un billón es mil millones o un millón de millones, un millón de millones, ya ustedes saben. Bueno, yo no sé contar eso. Eso es mucho. Hablamos de un billón seiscientos diecinueve mil, seiscientos setenta y nueve millones. Dios mío, eso es mucho dinero. Ayer se aprobó, ya hay la Cámara Alta, y en primera lectura, súper rápido, con diecisiete votos a favor y nueve en contra, dejando una sesión futura a su segunda sanción. También ayer estuvo muy activo el Senado porque en el presupuesto, y ya ustedes lo sabían, del año próximo están los recursos que se van a derivar de la negociación o extensión del contrato con Aerodón. Ciertamente, ayer el ministro de la Presidencia fue al Senado a responder preguntas por parte de los legisladores con relación a este cuestionado contrato o extensión de contrato que envuelve un pago inicial de setecientos setenta y cinco millones de dólares. El congresista de la oposición, Iván Silva, afirma que los comisionados supuestamente mienten en varios puntos de este acuerdo de más de ochocientas páginas, obviamente con los sustentos. El incidente más prolongado se produjo con el único senador del PRM, que es Iván Silva. Bueno, Iván se fue del PRM, tengo entendido que se fue al PRD. Me pusieron ese dato mal aquí, se fue al PRD. Él quedó insatisfecho con la respuesta del ministro de la Presidencia, Joel Sando. Vamos a ver un poco de lo ocurrido ahí entre un excompañero de partido que se fue al viejo partido. También hubo enfrentamiento. Y la insatisfacción también con Iván Lorenzo del PLD y senador por el día espía. Sí, y con Bauta también hubo enfrentamiento. Vamos a escuchar algunos. Otro aspecto, claro, la oportunidad de modernizar la infraestructura de los otros aeropuertos. Y lo tercero es que claramente había posibilidades de mejorar las condiciones que tenía el acuerdo al tema. El flujo no ha aumentado mucho en los últimos 10 años. Y creemos que es una componente el querer decir que se necesita una ampliación de la infraestructura. Bueno, ahí vimos un ejercicio de democracia. Un paréntesis, un paréntesis, ¿qué va a hacer Iván? Porque se va a quedar sin el pito y sin la flauta. No va como senador de la Peña, pero tampoco como senador del distrito. Porque es Omar, el candidato de la alianza. ¿Qué va a hacer Iván Silva? Se quedó. Digo, Iván Lorenzo. Sí, se quedó sin pito y sin flauta. Y otro senador también, creo que el de San Cristóbal, también se quedó en el aire. Ah, ese Franklin Rodríguez. Exactamente. Que estaba inventando, di que aspirar a la alcaldía del distrito, ya de último minuto. Así es. Pero volviendo a ese tema del contrato de Aerodón, yo creo que hay mucho que aclarar ahí. Me parece una falta de respeto del Poder Ejecutivo, contar con los recursos que hay pautado para derivarse de esta negociación y que ya estén establecidos en el presupuesto 2024, cuando todavía no es un hecho que se ejecute. Así es. Parece que se está jugando al hecho cumplido. Está dentro del presupuesto. Si el presupuesto se aprueba, bueno, pues se supone que entonces felices todo el mundo. Esa parece que es la lógica. Me parece muy interesante lo que sucedió ayer en el Senado. Es un ejercicio de la democracia. Es un deber de los legisladores fiscalizar, preguntar y es un deber de las autoridades de turno someterse al escrutinio. Hay algunas observaciones, quizás los que tomaron el turno, la palabra, no debieron ser tan soese, usar ese tipo de lenguaje, llamar estúpidos y estúpidas a senadoras y senadores. ¿En el Senado se manejan así? Sí. Porque recuerdo que me daba mucha vergüenza cuando estaba el señor Eduardo Estrella. Son unos irrespetuosos la mayoría de los senadores. Pero no debemos normalizar lo que está convirtiéndose lamentablemente en una práctica. Creo que todos debemos de respeto al otro. Hay que respetar a los funcionarios del gobierno como los funcionarios del gobierno tienen que respetar a los representantes de la oposición. Es un trato afable, debe ser respetuoso, de doble vía. Debe ser de doble vía. No estar llamándole ladrón a personas que, bueno, que todavía no han pasado por la justicia para ustedes saber ciertamente si es un ladrón o qué. Y ahí se dijeron muchas cosas descompuestas. Pero en general es positivo para la democracia, para la transparencia, este tipo de intercambio. Así que ahí tenemos, ariodón por un tubo. Así es. Miren, y precisamente cuestionamientos al Congreso hubo ayer desde la sociedad civil. Porque, por ejemplo, en ese mismo Congreso, que es muy activo para una cosa, que incluso aprueban al vapor algunos proyectos, contratos y préstamos hasta sin leerlo. Lo mismo que pasaba en el Congreso del pasado. Bueno, ayer la sociedad civil empezó a cuestionar el Congreso con relación a proyectos de leyes importantes que duermen el sueño eterno en la cámara alta y baja y que no han recibido la atención por parte de los legisladores. Entre esto está el Código Penal, la Ley de Seguridad Social, de Salud, Cambio Climático, entre otros. Los vamos a escuchar con relación a las luces y sombras, tanto del Poder Ejecutivo como del Congreso, en el cual la mayoría es del PRM también, que ha hablado ya a participación ciudadana con relación a este año 2023. Las estadísticas de homicidios muestran una ligera baja en el 2023. No ha pasado lo mismo con los feminicidios y los atracos, que siguen siendo una realidad que atormenta la vida de los ciudadanos y ciudadanas. Sí, y esto se refiere, tradicionalmente participación ciudadana presenta a final de año un balance de qué ha pasado con las instituciones, con el devenir de República Dominicana. Y qué bueno, saludamos esos balances que cada año nos regala participación ciudadana. Es un documento que merece la pena ser conocido por todos y todas. Y entre las leyes a que aluden, son leyes que hay consenso, han sido conocidas en el CES, en el Consejo Económico y Social. Y entre ellas está, por ejemplo, la Ley de Seguridad Social. ¿Cuántas veces se ha cantaleteado la necesidad que tiene la Ley de Seguridad Social de que sea modificada? Pero cuando no hay interés político, cuando no se quieren pisotear ciertas flores, bueno, pues no se pisotean. Bueno, con relación a los políticos, ay Dios mío, ay Dios, ay Dios. Tienen a uno cansado con estas políticas, pero extremadamente a destiempo. Y parece que Navidad no va a ser el motivo de una tregua. Se están matando entre ellos, tú me dices, yo te digo. Siempre se habla de la campaña sucia, obviamente está muy activa. Y volvemos a salir con el tema de una tregua navideña, que obviamente las leyes no obligan a los partidos políticos, pero uno siente que deben de tener un grado de conciencia para dejar, aunque sea en Navidad, a uno en paz. Y ellos que compartan más con sus familias, dejen a uno tranquilo. Vamos a escuchar a algunos de los legisladores que nosotros consultamos con relación a la posibilidad de que nos dejen reposar hasta enero los políticos. Yo también hago el llamamiento a los partidos políticos a que ya nos aboquemos a concentrarnos a las actividades propias de la Navidad y que hagamos un alto en el proselitismo político. Yo estoy de acuerdo con que haya una tregua política en estos momentos para que al país se le pueda dar una Navidad tranquila. Querramos o no lo político, la ciudadanía va a tomar su chance. El político que no entienda eso va a perder su tiempo porque el dominicano con su disfrute, con su festividad navideña, con su ambiente familiar no transige. Ya sean ayudas a través de los bonos, de canastas, de fundas. Y eso es política. Lo que hay que hacerlo es sin romper el espíritu de la Navidad. Y muchos de los que están hablando ahí no se cansan y se activan mucho más, como dijo Rogelio Genao, en Navidad porque también con la necesidad de la gente juegan. Eso es una estrategia bastante factible al momento de ganar adeptos, la repartición de bonos, de canastas, de funditas, de todo lo que tenga que ver con la Navidad para que la gente se active y tenga pendiente y fresco en febrero, que tenemos elecciones el día 18 de febrero municipales, y le pueda favorecer con el voto. Bueno, Rosa, lo que no da tregua, aparte de los políticos, son los precios, la carestía de la vida. Ayer el dólar subió, ya el dólar se cotiza a 57.50 pesos por un dólar, mientras que el euro está encaramado como una chichigua en 64.9, casi 70. La buena noticia es que al mismo tiempo el petróleo, el precio de petróleo ha bajado. Se está cotizando alrededor de 73 dólares el petróleo que es referencia para República Dominicana, el West Texas. Pero las cosas están difíciles. Difíciles. Yo fui al súper ayer. Tú vas al supermercado. Y no dormí en la madrugada. Exactamente. Me endeudé haciendo la compra de Navidad. Entonces, espérate. De la comida. Te dicen que la inflación está controlada, que está bajita, pero tú vas al supermercado y me pasa exactamente lo que te pasa a ti. Yo fui a dos supermercados. Tú oyes a la gente con el grito al cielo. O sea, la capacidad de compra de los dominicanos y dominicanas ha mermado muchísimo. Sin embargo, no hay parqueo en ningún lado. Yo no entiendo cómo es que lo estamos haciendo. Bueno, no se vuelvan locas. Dejen pan para mayo, como dicen. No, no, no. Dejen pan para mayo. Yo salí el domingo a una plaza a Timbí. Salí ayer a dos supermercados, para no dejar para última hora lo de la cena de Nochebuena. Igual, señores. Me cuentan que la Duarte... Timbí, hay que esperar para uno parquearse. Me cuentan que la avenida Duarte, el domingo pasado, había tanta y tanta gente que la gente no podía comprar, porque no podía, no encontraba quien... Y es verdad que todo está caro, pero yo no sé cómo es que lo estamos haciendo, pero estamos resolviendo. Bueno, pero las necesidades de la gente ahí están. Y cuando entra esa brisita navideña, la brisita... Bueno, a mí no me ha entrado la mía, todavía no me ha entrado el domingo. No, pero a mí tampoco. No, entonces... Y fui a comprar. O sea, la gente está estirando el peso, haciendo magia, endeudándose, hasta cogiendo prestados, señores. Porque no es fácil. Es verdad que la canasta está extremadamente cara. Y en Navidad también los precios se disparan. Con el mismo billete, uno tiene que hacer prácticamente magia, Ana. Sí, bueno, el negocio de los comercios es estimular el consumo, señores. Pero recuerden que hay una cosa que se llama ahorro. Y pensar muy bien cómo usted va a administrar esos chelitos que le entran. Pero la mayoría de la gente para pagar deudas. Aquí le dice Enrique López que el franco suizo está a 65, 70. Cuánto lamento no tener un familiar en Suiza. O sea, en Suiza que me... Aunque sea en Navidad, me manden mi... Eso cae bien los días afuera. Bueno, República Dominicana es de los países que más remesas recibe. Gracias a toda esa gente que tenemos fuera. Sí, tenemos una discusión la semana pasada. Pero están presentes a través de esas remesas que envían. Y se han constituido en una pata clave de la economía dominicana. Lástima que no tenga un familiar en Suiza. Óyeme, ¿y el comercio se reactivó? Sí, mire, usted sabe, Ana, que... No, se reactivó en la frontera, en Dajabón. Sí, sí, lo tuvimos en el boletín. Buenísima noticia esa. Ajá, lo tuvimos en el boletín. Mira, no ha parado de llover, Ana. Y hay lugares donde hay desborde, inundaciones. De hecho, nuestra compañera Rosalina Lora está desde La Javilla, en Sabana Perdida, con más información sobre la situación que están viviendo sus residentes. Buenos días, Rosalina. Así es, buenos días, Rosa, y a todos los que están ahí en sintonía con El Despertador. Aquí, en este sector de La Javilla, la situación es muy difícil. Desde las 3 de la mañana nos informan los residentes que se encuentran despiertos, sacando agua de sus viviendas. Yo quiero que el camarógrafo le muestre aquí, dentro de esta vivienda donde estamos, de la señora Mateo, que se encuentra aquí desesperada. El agua nos llega a nosotros casi hasta las rodillas, y ella dice que el agua estuvo hasta la mitad de la pared de su casa. Cuéntenos, señora, cuál ha sido la situación desde esta madrugada. Es así, hasta la... ¿Hasta qué nivel aproximadamente? Muéstrenos aquí en la pared. Más de media pared. Ok. Esa ponchera de lavar yo la tenía puesta ahí, miren, miren dónde está rodando. Le pasa por arriba a la máquina. Esa máquina está dañada de los otros días de la otra agua. Aquí habían 7 corchones. Los otros días yo tuve que botar 6. Miren dónde queda uno ahí. O sea que ustedes todavía no se habían recuperado bien de las lluvias anteriores, cuando ya producto de estas lluvias que se han provocado en el país, vuelven a vivir la misma situación. Vemos que usted tiene todos sus ajuares, muchos de ellos en bloc y en cubetas. Así es. Se me voy a la cubeta de la comida, una cubeta de arroz se volteó, la nevera, se miren allá donde están tumbadas las dos neveras. Sí, vamos a ir mostrándoles a ustedes ahí que nos están viendo cómo están todos los ajuares de la señora, su nevera incluso acostada en el piso. ¿Sí? Esa dos neveras. Se dañó todo. La cocina está para allá atrás. Así está aquí, así está para allá. La casa entera está inundada de agua, así como está. Ok. Vemos que sus vecinos también se han inundado sus viviendas por esta cañada. ¿Se ha hecho algún tipo de trabajo el ayuntamiento? No, porque ellos han abregado que para que la limpien ellos no han hecho nada. Ok. Lo que supuestamente, lo que dice la vecina de ahí, la que tiene el negocio, que esto no tiene remedio, que ellos no pueden limpiar. Esta es la situación que se está viviendo en este sector de la Javilla, aquí en Santo Domingo Norte. Quiero, por favor, que nuestro carmarógrafo vaya saliendo con nosotros y mostrándoles ahí. Vamos a visualizar cómo están todos los vecinos aquí afuera, en esta calle, tratando de sacar sus ajuares, a pesar de que está nublado y de que se prevé que las lluvias continuarán. Ellos están tratando de limpiar los pocos ajuares que les han quedado. Vemos toda la calle. Si ustedes pueden ver ahí cómo la cañada subió e inundó. Miren aquí cómo están las personas limpiando. Esta información nosotros la estaremos ampliando en nuestras próximas emisiones noticiosas. Es la información que tengo por el momento. Retorno con ustedes. Gracias, Rosalina. Qué pena, señores. Amanecer, sacando agua, sacando lodo. El 18 de noviembre, las lluvias castigaron a esa gente de la Javilla. Y miren hoy una nueva embestida. De siete colchones fue que dijo la doña, seis se perdieron. Sí. No tener ni dónde dormir, Ana. En plena Navidad. Es penoso, es penoso. Llama mucho la atención también, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas, lo que informó sobre el café de Herrera. Imagínense usted. Ellos informan que ahí por donde se inunda a la entrada del café de Herrera, que el drenaje pluvial que existía había sido tapado por diferentes capas asfálticas. Sabrá Dios en cuántos puntos de la ciudad esa misma situación ha ocurrido. Y es muy importante que den esas explicaciones para que la gente cuando le vayan a asfaltar las calles de sus respectivos vecindarios, esté atento porque no siempre las brigadas cuentan con personas pensantes, dispuestas a hacer bien, eficientemente las cosas. Y bueno, hay que, es un alivio esta información de que el café de Herrera parece que desde ahora va a contar con ese drenaje pluvial, según han explicado. Vámonos con don Bernardo Vega. Por supuesto que vamos a estar dándole total seguimiento a la situación de mucha gente que hoy pierde sus ajuares, que hoy amanece enchumbada su vivienda con el agua hasta la rodilla, estaba hasta la cintura, según cuenta la doña de La Javilla. Qué pena. Y ojalá y las autoridades vayan en auxilio inmediatamente. Pero don Bernardo está ahí y nos va a hablar de mucha gente, pide tregua a los políticos, tregua a las guerras, precisamente en la época pascuera que estamos. Sin embargo, parece que las situaciones de guerra se están intensificando. De eso nos habla don Bernardo Vega en su comentario. Buen día, don Bernardo. Muy buenos días. Las cosas empeoran en las dos zonas de guerra, pero mejoran más cerca de nosotros. El hecho de que mataran a tres rehenes israelíes, las propias tropas de Israel, cuando estos salieron sin armas y desnudos desde la cintura para arriba y con banderas blancas, es inexplicable y ha causado un impacto tremendo en el mundo. Y también el hecho de que dentro de una iglesia católica y apóstolica y romana en Gaza, los israelíes mataran a una señora y a su hija que estaban dentro de la iglesia. Se había pensado que tropas militares de países árabes, sunitas y chiítas, pero sobre todo sunitas, podrían llegar a Gaza una vez Israel haya terminado o exterminado a Hamas. Pero parece que no será así porque la percepción contra Israel es tan fuerte entre los países árabes, por lo que ha estado ocurriendo desde que invadieron a Gaza, que lo que se está hablando es, aunque en el pasado Egipto controló a Gaza, lo que se está hablando tal vez de tropas europeas de los países de OTAN para ocupar a Gaza después que termine el conflicto armado. En otro escenario de guerra, la cosa también ha emperado. Los republicanos en los Estados Unidos tienen bloqueo, bloqueado, la entrega de recursos adicionales y armamentos a Ucrania para luchar contra la invasión rusa. Y peor aún, se notan ya agrietamientos dentro del gobierno de Ucrania. Casos de corrupción que se delatan, jóvenes que no quieren entrar al servicio militar obligatorio, disputas internas, todo eso es muy serio. Y si los Estados Unidos y Europa dejan de suplir armamentos a Ucrania y Rusia vence en esta lucha, es cuestión solamente de tiempo hasta que Rusia sienta apetito para controlar a Georgia, sienta apetito por Moldavia y también hasta Finlandia. Putin comentó que qué hacía Finlandia incorporándose a la OTAN, cuando es un país con grandes fronteras con Rusia. Por suerte, cerca de nosotros, las cosas han mejorado. La reunión en la isla de San Vicente, entre Maduro y el jefe de gobierno de Guyana, fue positiva. Luce que ya no va a haber por ahora una invasión venezolana, aunque todo también indica que utilizará esta situación casi bélica en Venezuela para que Maduro diga que no hay ningún ambiente para elecciones. Todo indica que si les hubiese Corina Machado ganaría a Maduro. Y para evitar eso, les voy a decir que las circunstancias no permiten elecciones hasta que se resuelva el problema con Guyana. Y otro aspecto positivo es que la situación en Dajabón ha mejorado un poco. El viernes, por primera vez, los haitianos dejaron pasar a sus compradores y vendedores y pudieron hacer negocios en Dajabón. El sistema de registro biométrico no funcionó, pero se espera que funcione. Como que esa situación se va, con suerte, esta semana a arreglar. Y, para sorpresa de todos, los Estados Unidos han aumentado tanto su producción de petróleo que ha causado un excedente en la producción mundial. Y los precios del petróleo han bajado muchísimo. Mientras, a mediados de este año, estaban a 120 dólares el barril. Ahora están a 72. Y los precios internos dominicanos, por primera vez, en meses y meses, bajaron aunque fuese un poquito. Gracias. Gracias.